Pienso sinceramente y objetivamente que el Barça es favorito, es favorito con todo el mérito porque es un gran equipo con grandes individualidades. Pienso realmente que un equipo que cuenta con jugadores como Messi, Suárez y también Neymar y con Iniesta no puede ser que no sea favorito. Tiene que ser favorito cuando tiene la suerte de contar con estos grandes jugadores, pero también pienso que cuando un equipo como el Barça se encuentra con un equipo como la Juventus, con jugadores como Tevez, Bonucci, Marquisio, Pirlo, Pogba, pienso que la Juventus por fuerza no puede ir de víctima ni sacrificarse. Seguro que hemos llegado a la final con el Barça, el daño por encima de la Juventus, pero en una final las diferencias se relativizan. Son 90 minutos y son 11 jugadores contra 11 luchando por un balón y como ha dicho Bufón no vamos a sacrificarnos ni a ir de víctimas. Si es el partido más importante de la vida de los jugadores de la Juventus, seguramente sí que lo es. Esperemos que lleguen otros igual de importantes. También me preguntáis siempre cómo se para a Messi, a Neymar, a Suárez. Ya lo hemos estudiado, cómo pararlos. Son jugadores buenísimos, muy valientes. Nosotros tenemos que ser muy buenos y partir de la base que el partido no va a terminar 0-0. Tenemos que meter un gol.